Luego de su participación en el foro consultivo en el Senado de la República sobre la importante iniciativa rumbo a una nueva legislación para las Islas de México, no se quitará el dedo del renglón sobre ese tema, indicó Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Isla Cozumel. Seguir machacando con el tema de ley de islas que nos hace muchísimo falta y que no vamos a quitar el dedo del renglón. Añadió al mencionar que se está llevando a cabo pláticas con las instancias correspondientes y reuniones con los legisladores para que sea un hecho esta iniciativa. Pues estamos hablando con todas las instancias necesarias para que abracen el tema como seguramente supiste, estuvimos en el Senado el año pasado, haciéndole visible a los senadores la necesidad de la ley. Este año esperamos tener en los primeros dos meses una reunión con los legisladores en la Cámara de Diputados para llevarles también este tema y seguiremos insistiendo hasta que esta iniciativa sea ya una iniciativa que se haya metido. Al final dijo que este proyecto no solo beneficiará a los empresarios, sino a toda la población. Ya se está hablando del tema en todos los ámbitos. A mí lo que me gustaría es que la población en general tuviera oportunidad de informarse más de lo que implica esta ley de islas y que supieran que no es para beneficio de unos cuantos, que es para beneficio de todos los que vivimos en las islas, que no son los empresarios pidiendo una extensión de impuestos ni mucho menos, que estamos pidiendo los ajustes razonables para toda la población para que podamos tener acceso a los mismos servicios y a los mismos productos sin que eso tenga un costo más por el hecho de tener que trasladarlos a la isla. La ley de islas es algo que es bueno para toda la población de la isla, no nada más para dos o tres gentes. Es algo que tenemos que abanderar todos y que exigir todos.